Hay dos caminos, caminos distintos, hay dos caminos, caminos muy largo. Hay dos caminos, caminos distintos, hay dos caminos, caminos muy largo. Y tú te quieres más mal, vas a más, vas a más niña, yo siempre te quiero salir para siempre, eso te quiere tomar de estos días, vas a más niña, ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!